y y ay papá dios señor gracias un arroz no se puede traer 8 casos 8 casos 8 casos 8 casos 8 casos 8 casos 9 9 9 10 10 11 12 13 14 14 16 16 Vamos a ver Ay, yo espero que sea disparate, porque yo no quiero problemas. Tengo estos clavos aquí, para que vean. Ahí no hay nada. No hay nada tampoco. ¿Otro pein? No hay nada. No hay nada. ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién hay corte? No, mi amor, sigue ahí. ¿Vas a dar otra? ¡Ah, no! ¿Quién era el problema aquí? ¿Quién pensaba que era esa? ¡No, mira! ¿Y esa? ¡Ah, no! ¿Quién era el problema? ¿Quién pensaba que era esa cantera, mamá? Solo rolo. Rolo, cosas de línea. Nada, eso es muy barato. ¿Todo ese rolo también? ¿Todo ese rolo también? Sí. ¿Te lo hago por favor? Otra cantera. Aquí venimos. Vamos a comer. No, no. No, no. Tranquilo. No estoy esperado por él. Ok. Ay, un plazo. Ok. No, no. No, no. Cebrara... Chab arriba. Hum, tu Era. SalDA. Vivepectral. ¿Se ha murido? Sí, yo estaba allá en el barrio Sí, en el hospital del barrio Ay, ay, ay Ya, se la matan ¿Cuántas caiteras era? Tres ¿Y esto es por qué llama contra caiteras? Ah, ¿tú ves? Eso es de ella, problema de ella De ella ¿Pero pregunta lo que tiene tiene? Sí, o está allá en el barrio Bueno, el bolo y la gira, güey ¿El bolo y la pita en Ayatán o todo ayer? Sí Ah, pero tenías euros también Bueno, tenías muchísimo, cuatro Ella viajaba Ah, no sé, ya Pero tenías cuatro Porque si hubiera sido para tragar La gente había llevado ese Digo La gente había llevado ese A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ven, graba ahí Grabo no A ver ¿Qué llegan los que están? 500, 700, 700 1,800 2,800 3,000, 700 3,000, 700 1,050, 100 1,050, 100 1,050, 100 1,050, 100 ¿Cuánto es la mejor? 120 140 160 180 200 2,050 2,050 2,050 2,050 y 3 dólares 2,050 1,050 1,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 8,7 Tá para vacaciones 1,050 1,050 Endosition 1,050 1,050 1,050 1,050 por aquí hay más todavía hay más dinero ay mi madre 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 ay pero para eso fue seguro para atracarla no no pero esto es la pena y vergüenza eso fue seguro para atracarla ajá pero ni menos le dio tiempo ay mi madre ay mi madre Este es el programa Este es el programa Este es otro Este es un cierto Un ojo Un ojo Un ojo Un pedo Un pedo Un pedo Un pedo Sí, trame.